El niño se llama Pablo, el rey negro Baltasar El niño nació la noche, la noche de San Fabián El niño no se ríe, no se ríe, no se ríe como el pan Tu mirada del niño negra a la monta y los ríos a San Fabián La madre la cura de ese y cantaba alegría sin ir Pero la casa en mi, niño, que te repase a mi La bruja va por el aire en monta y el sueldo va a gris La bruja no guiará y el signo no me va a venir Con la bruja placa que tiene el arca en la rica Mira que se han dormido, los osos y podía salir Porque no cierran los ojos, porque no quiere dormir La bruja no guiará y el sueldo va a venir Con la bruja no guiará y el sueldo va a venir Con la bruja no guiará y el sueldo va a venir Con la bruja no guiará y el sueldo va a venir Con la bruja no guiará y el sueldo va a venir Con la bruja no guiará y el sueldo va a venir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!